Música Se conservaron también los ventiladores, los ventiladores de techo eran originales, muy pesados y andaban bien así que los conservamos. Las puertas de los placares que se cambiaron de lugar, algunos estaban en el estar y se llevaron al vestidor. O sea, la idea fue tratar de conservar y de aprovechar cada una de las cosas que había en esta casa. Primero fue por una cuestión de costos y después terminó siendo como una aventura. Ver dónde podía llevarse cada cosa que sacábamos de la casa, dónde la podíamos reubicar. De la misma manera o arreglándola o pintándola, como en el caso de los muebles del baño, que eran muebles que estaban acá, eran cómodas o escritorios y se les cambió el uso. Ahora están como base de las bachas para los baños. La casa es amplia, pero no es demasiado grande. Si bien algunos ambientes daban para, por ejemplo, como este que daba para otro comedor, decidimos con los clientes que no tiene sentido tener dos mesas porque no se usan dos mesas. Entonces ellos tenían una mesa de pool y se puso en lo que antes era el comedor, que es este. Donde también hay una de las chimeneas, tiene un relicario de madera muy interesante en la parte superior, que no tiene nada que ver con las chimeneas inglesas. O sea que evidentemente fue una reforma, pero nos pareció interesante conservarlo. En el ingreso vamos a ver también que es una posterior reforma de la casa, no es original. Es una especie de Porsche donde vos entrás antes de ingresar en la casa propiamente dicha. Y bueno, está pintada por Dolores Sargón con motivos de plantas y pájaros autóctonos porque el cliente es un amante de los pájaros, tiene una pajarera y tiene todo este tipo de pájaros. Así que se tomó el trabajo de ver cómo era específicamente y se dibujó cada pájaro en particular. Este es el ambiente que más se tocó de la casa. La cocina no era en ese momento o antes lo más importante de la casa y ahora resulta ser uno de los lugares más importantes de la casa. Así que acá también se tiraron paredes, se sacaron cielorrasos, se cambiaron aberturas. Siempre utilizando aberturas viejas con partes agregadas nuevas. Pero la idea era usar tantas aberturas que había en esta casa y que se podían aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!